Antes, dale ya, hace un video muy mona video, muy mona Muy mona, tú lo has dicho Sí, qué pesado La verdad A ver, vamos a modelar A ver, ahí está Chicos, a ver, ustedes, díganme qué tal, qué les parece, no sé Dice Randy, dice, dice Randy que no le gusta ¿Qué por qué? ¿Qué pasa, Randy? No, sí, se ve muy bien Ah, está perfecto Sí, se ve muy bien Uy, yo te cuento Dime, dime, dime Yo te cuento de dónde viene este trajecito tan bello A ver, dime La verdad, lo podemos encontrar en el Centro Comercial Panorámico En la tienda 323 La tienda que mona te trae lo mejor Lo mejor de lo mejor, tú lo has dicho Ahí está, muy bien A ver, ese tono está disponible Porque si están buscando Me están preguntando ahorita a mis amigas por WhatsApp ¿Lo quieren también? No, claro que sí Las chicas, ellas se encargan de diseñar las propias prendas O sea, esto es único Así que ustedes, chicas, pueden ir Porque no lo vas a ver en ningún otro lado Claro que sí Y pasando al peinado y maquillaje Que también le han dejado espléndida Increíble Gracias, gracias, yo también Eso solo puede ser obrigracia de... Ojo, color, obviamente Ellas se encargan de Dejarnos así, darnos la producidita Como debe ser para...